El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se impuso en 17 de los 23 estados del país en las elecciones a gobernadores celebradas este domingo, según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, TNE. De acuerdo con este organismo, los candidatos de la oposición ganaron en cinco estados, mientras que los resultados de la región restante, el estado de Bolívar, aún no se han hecho públicos. El oficialismo logró arrebatarle a la oposición el estado de Miranda, gobernado por Enrique Capriles, y los estados de Lara y Amazonas. Con el 95,8% de las actas escrutadas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que los resultados son irreversibles y señaló que en estos comicios hubo una participación del 61,14% del padrón electoral. Sin embargo, la coalición de partidos opositores, mesa de la Unidad Democrática, había adelantado minutos antes del anuncio oficial del CNE que las cifras que manejaban sus operadores electorales eran muy distintas. Este domingo, el chavismo y la oposición venezolana se midieron por las 23 gobernaciones del país, 20 de las cuales habían estado en manos del oficialismo durante los últimos cuatro años.